Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo una nueva recomendación para el fin. Esta sección en la que, por ser fin de semana, no quiero que estén estudiando todos los días y entonces mejor les voy a recomendar una película, una serie, algún libro o alguna cosa que hacer durante el fin de semana para entender desde una perspectiva diferente algunas de las enfermedades que hemos platicado en el canal. Y el día de hoy les traigo la recomendación de una película de Netflix llamada Vivir dos veces. Vivir dos veces es una película dirigida por la cineasta María Ripoll y justamente sigue la historia de Emilio, que es un jubilado profesor de matemáticas que es diagnosticado con Alzheimer. Y en ese momento, Emilio, dentro de esta idea de que va a perder sus recuerdos, decide buscar a la persona de la que estuvo enamorado durante su infancia. Y por supuesto, va a requerir la asistencia y la ayuda de su familia, específicamente su hija Julia y también su nieta Blanca. En términos generales, la película me pareció linda, me pareció muy buena, me pareció una historia tierna y en particular la manera en la que abordan el tema del Alzheimer me pareció también bastante interesante. No nos muestran tanto la progresión que va teniendo esta persona porque estamos viendo una fracción, una franja de la vida una vez que ya tiene el diagnóstico. Y eso hace que de pronto necesitemos mostrar o necesitemos ver lo que está pasando y las consecuencias que está teniendo el protagonista como de manera mucho más rápida. Y lo hemos platicado en otras recomendaciones de películas. Una película es algo corto, entonces tenemos que sintetizar y hacer que las cosas pasen mucho más rápido de lo que usualmente pasarían. Sin embargo, entendiendo eso, me parece que estos episodios que de pronto nos van mostrando en la película, en las que nuestro protagonista Emilio pierde la memoria e incluso se encuentra desconcertado, no sabe cómo regresar a casa, no sabe qué es lo que está haciendo, realmente son muy esclarecedoras y muestran la manera en la que estos pacientes tienen que enfrentar, especialmente al principio, que no tienen todavía las protecciones que se van desarrollando con el tiempo y ahorita las vamos a mencionar. Me parece que lo hacen bastante bien y especialmente quedan muy bien reflejadas por la maravillosa actuación del protagonista interpretado por el actor Óscar Martínez, que es justamente Emilio. Entonces, esencialmente, Emilio quiere buscar a la persona a la que estuvo enamorado tanto tiempo y para eso tiene que irse conectando más y más con su familia, de la cual había estado un poco distante y eso es una de las cosas que no digo que me haya desagradado, pero me cuesta un poquito de trabajo en un principio de la película y es estas películas en las que el protagonista es una persona de entrada muy difícil y entiendo por qué lo hacen y creo que también vale la pena ver la transformación que él sufre, pero de nuevo eso hace que en un inicio como que me cueste trabajo ese tipo de películas y ese tipo de personajes, que de nuevo el actor Óscar Martínez pues lo vende bastante bien por esta brillante interpretación. Ahora, Emilio pasa de ser este profesor refunfuñón que no le gusta nada y que trata de no tener contacto con su familia a por el contacto justo que requiere debido a que tiene que viajar y le cuesta mucho trabajo por su Alzheimer que va comenzando. Se va conectando con ellos, va ablandándose, va agarrándoles más cariño. No, por supuesto que no quiero decir que no tuviera cariño previamente, pero tiene que irse abriendo y tiene que ir mejorando la relación en particular con su nieta blanca, que también está maravillosamente interpretada por la actriz Mafalda Carbonell. Hace una muy buena actuación. También sufre un poquito de este mismo síndrome de ser al principio un protagonista duro y un poco difícil y después irse ablandando. Finalmente, también la conexión con su hija Julia, que es interpretada por Inma Cuesta. Ella, en general, creo que es la parte o una de las partes centrales de la película sin ser la protagonista. Creo que su personaje está muy bien hecho y la actuación también es muy buena y vemos cómo ella tiene que literal cargar con los problemas de toda la familia, incluida en un inicio su esposo, porque nadie de los demás es realmente capaz de resolver sus propios problemas. Eso lleva a que la película tenga muchos tintes cómicos y es muy graciosa en muchas partes, aunque también, por supuesto, muestre un poco la parte más triste y dramática de, por supuesto, tener a un familiar que es diagnosticado con enfermedad de Alzheimer. A través de la película, no voy a mencionar demasiados detalles de la trama, pero vemos cómo se va deteriorando la memoria de Emilio y le va costando más y más trabajo. Entonces, cómo tiene que irse volviendo más y más dependiente de esta familia, como pasa naturalmente con los pacientes que son diagnosticados con demencia. Creo que manejan bien, de nuevo, muy rápido, en escenas muy cortitas, esa progresión, pero sí nos muestran desde una persona independiente, un adulto mayor que hace una vida solo y vive completamente solo y vive bien, hasta un paciente que es completamente dependiente y ya necesita estar viviendo con personas, necesita que lo estén vigilando para que no se vaya a perder. Finalmente, muchas veces tiene que acabar en un centro especializado para su cuidado porque tiene necesidades médicas que ya son mucho más avanzadas. Veamos la manera en la que ese diagnóstico impacta a toda la familia y, de nuevo, lo tratan al mismo tiempo con ligereza y la parte graciosa, como con el drama que es adecuado para este tipo de patologías. Entonces, no es como una píldora amarga de traer a esta película, no es como las otras que hemos presentado, en la que muestran la parte trágica de la enfermedad de Alzheimer, sino que tiene también un poquito una ligereza que permite su consumo más agradable, de nuevo, sin dejar de lado completamente la parte dramática. Finalmente, en el final de la película literal, podemos ver por qué se llama Vivir dos veces, cuando nuestro protagonista encuentra una segunda vida dentro de ese diagnóstico que le fue dado y que ha ido avanzando a través de diferentes escenas de la película. Entonces, en general, el final también me gustó. Se me hizo ingenioso y se me hizo lindo y poético dentro del drama que acaba siendo la enfermedad de Alzheimer. Finalmente, quisiera mencionar también, así como los principales protagonistas, Emilio, Julia y Blanca, hacen un muy buen trabajo. Algunos otros como Nacho López, que interpreta a Felipe, el esposo de la hija de Emilio, aunque no tiene un papel protagónico y, de hecho, me parece que es más como para... Es muy buena actuación de Nacho López. Creo que queda bien dentro de la historia, aunque sí es un poquito una manera artificial de aumentar tanto el drama como la comedia. De nuevo, les queda bien. Creo que esa parte fue la única que como que no encajó en la trama y en la historia principal del protagónico, pero no es algo que moleste, no es algo que incomode. Creo que es algo que está bien manejado y está bien hecho. Entonces, bueno, actuaciones muy buenas. La historia es buena. El inicio me costó un poquito de trabajo, pero ya después quedas como hilado y te va llevando muy bien toda la historia y el final bastante bueno. Me parece que retrata bastante bien la transición de un paciente completamente independiente a un paciente completamente dependiente y con necesidades médicas bastante complejas. A lo mejor algo que no me gustó, además de ese inicio un poquito turbulento que me costó trabajo, tal vez me hubiera gustado un poquito más que mostraran en esas etapas más avanzadas cuando un paciente ya tiene Alzheimer y tiene mucho más dependencia. Otras actividades. Usualmente vemos, ok, sí, le cuesta trabajo comer, le cuesta trabajo hacer otras cosas, pero no nos muestran tanto el día a día de una persona con Alzheimer. Podemos ver y alguien que, o mi persona como alguien que ha visto pacientes con demencias y demencias ya avanzadas, pues su vida puede estar llena de muchas cosas. Por supuesto que vamos teniendo esta regresión y literal se convierte en un poco un adulto en un niño, pero eso también puede estar lleno de cosas interesantes, de juegos, se vuelven mucho más vulnerables, mucho más abiertos y amables, que la película también nos lo muestra, pero usualmente en estas películas no vemos las otras actividades que podemos llegar a tener. De nuevo, si lo tratan de reflejar en esta película, música, algunas cosas artísticas y demás, pero me hubiera gustado que en esas últimas escenas que nos mostraran un poquito más las partes lindas y las partes padres que pueden tener estos pacientes con una demencia avanzada y que nos mostraran esa otra cara de la moneda, que las películas usualmente, de nuevo, nos muestran que un paciente con Alzheimer avanzado tiene una vida miserable y sin decir que no tiene muchísimos retos y muchísimas dificultades, que nos hayan mostrado también esa parte linda que medio muestran, pero que no se recargan suficiente para mostrarnos literalmente esta segunda vida. Entonces, bueno, en términos generales, una película buena. Esta es mi recomendación para hoy, para el fin. Ojalá la puedan ver. Cuéntenme si les gustó o no les gustó, si algo más les hubiera gustado que incluyeran o que quitaran. Y por supuesto, si tienen otra recomendación, déjanla en los comentarios de este video y así puedo verla y después recomendársela al resto de la comunidad. Muchas gracias. De nuevo, Vivir dos veces aquí en Netflix para el fin. Y les dejo en la parte de arriba un listado de todas las otras películas, series y demás que he recomendado para el fin, por si no se les antoja este de vivir dos veces y se les antoja algo de otra índole. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás, por ejemplo, La farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Gracias. 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 Gracias.